¿Está funcionando esto, no? A ver, cuídalo. A ver, sí. A ver, le voy a bajar un poco. No, dejaré bien, porque igual no. Sí, tiene algo de control de timbre. Sí, pero no puede ir. Sí. Suele un poquito nomás, porque me lo vas a dejar acá colgado. Ah, ya, buena. ¿Ahí? Ya. Ok, hola. Bienvenido a los primeros mitos de Javascript. Hoy día va a ser short and sweet, porque está todo metido en la Copa América. Así que la vamos a hacer cortita, pero vamos a disfrutarla. Yo soy Santiago Lá. Yo soy Santiago Lá. Super bien. Yo soy Nicolás Fernández, el jurador en Twitter. Soy Seteo de Santiago Lá. Hoy día voy a hablar un poquitito de lo que es performance en el browser, animación y movimiento, 60 FPS. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y cómo lograrlo? Antes que nada, les voy a mostrar un pequeño videito que a mí lo encuentro de Super Choro. Esta es una pantalla touchscreen experimental. Entonces, eso es una respuesta de 100 milisegundos. Como se pueden dar cuenta, la experiencia de los usuarios no es muy buena, como que hay un tremendo largo. 50 milisegundos. Es un poquito mejor, pero sigue siendo, estando desplazado el input de la respuesta. Y en milisegundos, ahí estamos un poquito mejor que 60 FPS. Ya es como que yo estoy tocando que estemos viendo esto. Y por último, un milisegundo. Es maravilloso. O sea, uno lo ve y lo siente como si uno lo estuviera moviendo directamente. Bueno, un milisegundo de performance hoy día es muy difícil lograrlo. Es una sesión muy fácil y muy mental. Esto es como la línea de experiencia que uno tiene como en el iPad pintando con el dedo. Y en un milisegundo, se vería así. Si es como estar accionando sobre algo real, sobre un material real. Entonces, yo creo que eso como que deja claro por qué es importante tener buena performance. En nuestro caso, en el browser, que es lo que vamos a renderar desde el día. Ya. Empiezo que nada, primero que nada diciendo lo que yo le voy a mostrar es la versión corta, como el turno de Ingrid, de un poco, varios posts que ha hecho este personaje. Paul Lewis, un ingeniero de Google, trabajando también con Jake Asiwals, entre ellos dos son como los proponentes de hacer como que las huevas de verdad sean como hagas. Por lo tanto, la mayoría de las cosas me las estoy robando y de hecho, los individuos que si les interesa y les interesa de lo que estoy hablando, vayan a hacer un curso que es gratis, lo dan en un curso gratis donde explican en detalle todo lo que yo voy a hablar. Entonces, lamentablemente, el amigo que iba a explicarnos cómo rendería el Broxer también en licencia y el Diego. Sí, pero hasta el... bueno, no sé, ojalá lo alcancemos. Pero yo les voy a explicar básicamente qué es lo que nos interesa a nosotros de cómo rendería el Broxer. Un Prey, el Broxer tiene que hacer básicamente todo ese proceso. Quiere poner el JavaScript, el código, generar los estilos, los cambios de estilos, hacer un layout, que en el fondo poner todo donde tiene que estar en las posiciones. Después hace un Paint, que es como empieza a pintar todo, tanto que era puro cuadrado en el layout. Y por último tiene el Composite, que es juntar las capas. Eso es lo que tiene que hacer el Broxer en un frame. Que es, si queremos que sea a 60 FPS, tiene que ser en 10 milisegundos. En realidad, 60 FPS es 16 milisegundos, pero tenemos que dejar un Overseer limpio para que el Broxer termine a su como Goku y en el cargador de la historia. Entonces, tenemos que pensar en 10 milisegundos por frente. ¿Alguien ha dado un pago o 6 partners? ¿Está bien? ¿Lo conocen? Lo que hace básicamente es que tú le entregas un código o algo o algo como un automatorismo o lo que sea en GASPIN, lo meten en el concept timeout y uno lo ejecuta cada cierto tiempo o concept active interval y concept timeout espera ejecutarse. Entonces, eso es lo típico que la libertad ocupa, que el cuerpo ocupa el problema para hacer aclaración en GASPIN. El problema de eso es que como acá se ve nosotros tenemos considerados 6 milisegundos por cada frame y si decimos set timeout y el set timeout dispara entre medio de un frame y otro estamos ocupando dos frames al final. Entonces, ¿cómo solucionamos ese asunto? Primero que nada veamos dónde están los frames en el browser. Para solucionar ese asunto, ¿eh? Para solucionar ese asunto visitamos un par de estas versiones que se llama Request Animation Frame. ¿Qué es lo que hace eso? Es tener un intervalo de tiempo donde tú le dices al browser ok, ejecuta este código cuando estemos en el próximo frame o cuando sigue el siguiente como hueco para realizar el frame. Entonces, adentro puede ser Mention Frame tenemos todo nuestro código que queremos que se ejecuten en cada uno de los frames. Estos son nuestros presupuestos para realizar nuestra página de media respondemos en 100 milisegundos responder es que empieza a cargar la animación tenemos que dejar la presupuestada como nosotros decíamos en 10 milisegundos para lograr 60 fps en idle quiere decir cuando la dejemos quieta podemos nosotros decir ok, tenemos 50 milisegundos para hacer los cálculos que queramos mientras la página no está haciendo nada o el usuario no está haciendo nada y para la carga total de la página tenemos que presupuestar milisegundos decir un segundo por supuesto estas son como guías la más importante es la la animación esa es la más dura pero estas son las guías por donde uno tiene que decir ok estas son mis metas para que mi contenido y mi experiencia de usuario sea a 60 fps y la carga sea la hermosidad entonces ahora les voy a mostrar un poquitito algunos ejemplos de cuando se echa a perder la performance por qué se echa a perder la performance y cómo se arregla entonces tenemos la mejor página del mundo increíble como podemos en mi computador no se ve tan mal pero esto en un móvil se va a ver asqueroso cuando uno le haga ese problema como uno puede medir cuánto de fps está generando en el devtools para los que usen Chrome yo uso Chrome supongo que Firefox tiene algo parecido y que Web tiene algo parecido en cuanto en cuanto a la herramienta particular acá voy a Timeline y yo puedo grabar el comportamiento de las performance y los frames en Timeline le pongo Record y hago algo vamos a hacer un scroll acá se ve mucho más cortado y paro de grabar entonces grabé el comportamiento los frames como se van renderizando durante ese momento y acá me entrega un pequeño gráfico veamos si bueno lo puedo hacer mucho más grande si se fijan acá me dice 30 fps quiere decir que yo ya me paso totalmente el presupuesto 30 fps es lo que uno mínimo debería apuntar para tener una aplicación que como que anda 60 fps nos la pasamos de estas por acá abajo básicamente cada uno de estos cada uno de estas cositas y acá lo estamos viendo esto es un frame y en este frame podemos ver los llamados que hizo javascript y que hizo de renderización todo el código que ejecutó entonces por ejemplo acá me está diciendo que desde el event scroll si es que vamos para acá abajo boom ocupó en todo este bloque hubo 57 milisegundos para ejecutar todo ese código que tiene que ver con pintar y hacer unos cálculos etcétera 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 como si lila morado el de rendering y el verde es painting pintar entonces si es que nosotros vamos para abajo esto es como un pequeño stack entonces acá este event scroll llamó una función en el main js en esa línea la brámula llamó esta función esta es la función que está lenta tratemos de agrandar un poquito esto esta función updatePositions es la función que estoy teniendo problemas al hacer scroll ok veamos empecemos a ver ok frame blah windows performance blah 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 items ok acá está llamando todos los items por la clase mover ok lo está metiendo en esa variable después está haciendo un for ok está lukeando sobre el link de esos items y está creando una variable fails que adentro está calculando acá hay una luz roja está calculando el scroll top y está haciendo otro cálculo y al final al item le pone le pone el movimiento que son estas pizas que están atrás básicamente cuando yo hago scroll esas pizas que están atrás se mueven para todos acá ¿cuál es la luz roja que yo les digo? esta estoy haciendo lo que se llama un synchronous layout o un force sin synchronous layout estoy forzando a que mi frame lea y escriba a las propiedades digamos del layout eso es malo básicamente lo que estoy haciendo es que en un loop estoy constantemente calculando algo estoy leyendo desde el DOM y después estoy escribiendo en un mismo loop y de hecho eso si es que volvemos acá timeline acá me lo va a mostrar acá es mira ahí está la función update positions y esto fíjense que acá hay como un montón de cositas de render si yo me empiezo a acercar tienen ese cuadradito rojo ese triangulito rojo eso me está diciendo estoy haciendo un render y estoy haciendo layout como muchos esto es menos de un milisegundo y estoy haciendo posiblemente no sé mil o dos mil en ese pequeño lugar y acá me está diciendo warming for synchronous layout es lo que le acabo de contar estoy leyendo y escribiendo constantemente en un loop ¿cómo se arregla? bueno veamos si es que podemos escribir hacer un bachi y escribir todo al final o leer todo al principio entonces vamos a ver el cuello creo que era update positions ahí está hasta la misma función que estábamos viendo en el otro lado voy a agrandar esto ah fantástico creo que era la 4 2 vamos que pasó vamos a ver ok entonces ¿en qué parte de este loop estamos leyendo? acá estoy leyendo en el loop del boi scroll top es decir en qué parte del scroll voy en la página y lo estoy dividiendo en 1250 porque no sé y finalmente finalmente está sacando el módulo está dividiendo si es que se divide perfecto entre 5 no sé está sacando en el fondo algún tipo de como valor como para hacerme smoothing seguramente o algo así bueno de acá estoy leyendo constantemente en el loop saquémoslo del loop la verdad es que esto lo podemos sacar completamente porque es un valor que lo puedo calcular desde antes y no depende no tiene dependencia de lo demás entonces pongámosle scroll as 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 y saquémoslo fuera de ese loop bueno scroll scroll offset y ok vamos a probar ok está funcionando no me he echado nada hagamos la prueba mucho más rápido veamos cómo se ve el gráfico cambia bastante la cosa estamos en algunos momentos todavía llegando a los 60 fps y si se fijan la mayoría del tiempo solamente en hacer 20 están verdes pero ya no tengo por ejemplo esa llamada ya no está haciendo todas esas llamadas dentro del ios yo podría seguir cómo a ver cómo entonces arreglé un problema cómo arreglo el otro porque está haciendo mucho painting y eso quiere decir que en el fondo posiblemente está pintando cada vez que se mueve una pisa de las mil pisas que hay por atrás moviéndose cómo puedo arreglar eso de todas maneras el cambio de performance es pronunciado por ejemplo acá si es que yo muevo esto me va calculando el tiempo que se demoró en general los últimos 10 frames con el fix que le acabamos de hacer son alrededor de 0.5 milisegundos por cada 10 frames y si se lo quitamos lo dejamos como estaba al principio son 30 20 o sea tenemos un incremento de más del 100% con un pequeño arreglo ok cerramos esto vamos a ver chau pizza ok vamos para acá entonces yo decía ¿cómo uno puede arreglar el painting? el paint es digamos lo más pesado lo que cuesta más en el ciclo de renderización del proceso normalmente es preferible uno hacer un composite o hacer un layout es mejor tratar de irse por ahí que tener que hacer un paint ¿a qué me refiero con eso? el composite lo que hace es juntar capas y si es que una capa no ha cambiado su contenido pero si su posición yo puedo hacer un composite lo que tengo que hacer es decirle al browser ok que este elemento está en una capa diferente acá yo puedo decirle al browser que me muestre las capas y como la está renderizando si es que acá voy como en la parte donde uno dice la consola y todo pero no escape voy a rendering me dice show paint retitles y show composite layer waters si se fijan cada vez que yo muevo esto aparece verde eso quiere decir que está pintando de nuevo todo el scroll también lo va pintando y a medida que yo voy bajando en esta página como que se pinta todo de nuevo y acá si se fijan estos son estos bordes que aparecen cuando yo aprieto ahí son layers que están compuestas es decir elementos que le digo que tú estás en otro layer pero sigue pintando en este ejemplo estamos pintando todo por alguna razón veamos como se ve ok no es tan malo estamos por abajo de los 60 fps pero estamos haciendo un montón de cosas innecesarios al parecer está haciendo el composite y antes está haciendo un paint está demorando 100 mil segundos o sea punto 1 en el paint y 5 milosegundos en el composite y antes estaba recalculando el artículo ok podemos hacerlo mejor para uno decirle al browser que te separe un objeto en una capa diferente cosa que no lo tenga que pintar y que les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando en este caso aquí no es un objeto separado por ejemplo esta pelotita de acá tiene su capa propia y esta pelotita de acá también tiene su capa propia que son estas que son estas esto es lo importante es el tributo will change es un tributo relativamente nuevo para el browser que lo que le dice es ok para este elemento alguna de sus propiedades va a cambiar en el futuro por lo tanto deberías pensar en si es que necesita hacer una capa espera para hacerlo más performant también se puede hacer quizás han visto esto que es como un pequeño hack porque como les digo will change es bastante nuevo uno podría ponerle transform y decirle con translate z que es moverlo en el eje z 0 como un pequeño hack para decirle obligar al browser porque hay una capa ahí entonces si yo le pongo will change ahí genera capa si le pongo transform también genera capa es preferible ocupar el will change pero lamentablemente si es que tienen que soportar el explorer 9 tienen que ocupar el translate z ¿cómo se ven las capas? veamoslo con el con el timer ya se ve relativamente igual ojalá tuviera una cámara para mostrar el celular en el celular es mucho más pesado a ver vamos a ver el elemento vamos a ponerle esto y se pinta todo tratemos de entender por qué no se no por qué se está pintando toda la página cuando yo lo muevo a pesar de que puse todo el elemento en cámara posiblemente porque el fondo está haciendo este background position es decir te va a ver un jazz que es por acá que lo que haces es calcular y te va cambiando el background position el problema de background position es que siempre va a hacer un trigger de pintura de paint siempre como podemos saber qué propiedades triggerean paint y composite y layout hay una página que se llama css triggers todo esto va a quedar en un compendio que ustedes después pueden ver aunque va a estar el curso y la referencia y todo cuando ustedes pueden ver la propiedad de css les dice triggerear composite layout o paint background 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 mix triggerea paint y triggerea composite como yo podría hacer mi función más rápida porque escribiremos solamente composite que puedo ocupar para eso y esto la verdad es que no hay muchas propiedades que hagan solamente composite una de ellas es transform solo triggerea composite entonces acá esto lo puedo cerrar en este ejemplo es la misma página pero solamente que en vez de triggerear el background position y mover el background position estoy ocupando webkit transform y estoy moviendo está haciendo los translate si veremos acá que nos muestre los rectángulos con composite sigue renderizándose todo porque todavía no le he puesto el wheelchains entonces si yo a este elemento background le pongo wheelchains que es lo que va a cambiar el transform y después muevo esto no se me renderiza a mi página entonces todos esos elementos que se mueven en vez de pintarse una y otra vez solamente se están componiendo están moviendo eso veamos como se ve en el timeline nada nada entonces regla número uno si es que van a mover algo tienen la otra capa pónganle wheelchains y regla número dos y quizás más importante es ocupen propiedades que hagan ojalá no más cómplices ¿cuáles son esas? son repocas en este momento la que más uno ocupa es transform que es para mover botar agotar escalar todo lo hace ok y acá se ve acá hay un objeto o sea acá hay un ejemplo como exagerado está ultra lento le damos al timeline y empezamos a ver qué es lo que está pasando ahí vemos que nos pasamos por mucho de los 30 FPS está asqueroso entonces yo le voy a poner a eso que lo único que hace es tirarlos a otra capa y se puede notar al tiro de que cambia de inmediato el performance de hecho por debajo de los 60 FPS y deben ser no sé 200 300 objetos con un montón de efectos cortes y cosas raras y eso solamente cambiándole el wheel change y ocupando un transform y por último hay veces cuando uno necesariamente tiene que hacer cosas que onda ya solucionarte el asunto de las capas todo el asunto pero no hay otra forma de hacer que tu ya has que sacarlo y hacer que todo menos tiempo tu ya has que va a ser un cárcelo muy grande porque es parte de tu aplicación por ejemplo esto hace una modificación de la imagen y si se fijan el reloj si se fijan el reloj que está acá atrás cada vez que yo hago clic en eso se queda parado si yo estuviera con un scroll ahí mi sitio estaría totalmente parado porque el cárcelo que tiene que hacer el jazz es gigantesco ¿cómo puedo solucionar eso? cuando tengo cárcelos gigantes que necesariamente tengo que hacer para eso uno puede jugar WebWorkers el WebWorkers básicamente lo que hace es agarrar tu código un pequeño código y lo tiras a un thread diferente y lo haces correr y después te devuelve el resultado se escapa un poquitito entonces les voy a mostrar y quiero hacer la cosa les voy a mostrar simplemente como queda al final ah voy a mostrar con el timeline primero que nada entonces grabemos tiramos la grayscale y no lo voy a hacer clic fantástico ahí grayscale y paremos ok tengo un llav aquí bien grande aquí botán ok mientras todo voy a cambiar voy a abrir mientras tanto en otra ventana la solución este es lo mismo pero solamente que separe el código que hace esa cosa pesada lo separe, lo puse en otro archivo, lo tiré a un webworker y si hacemos invert, el color sigue corriendo y después cuando el cálculo lo devuelve me devuelve, esto es un poquito como las promesas o como cargar un IAX la idea es que no te bloquee la pagina cuando está cargando un IAX veamos si es que... ahí está entonces si acá se fijan hay un costanera center de JavaScript gigantesco que se demoró casi un segundo completo y bueno, ahí hay un montón de palabras de JavaScript que se demoró bendito y con Dios que lo debo Gracias. Ya, bueno, si no llega a aparecer hasta que termine de decirlo les cuento. Básicamente acá arriba no debería aparecer ningún JavaScript gigante, sino que lo que me va a aparecer es como en otra línea por acá abajo, que es otro thread. En ese thread de WebWorker ejecutó todo ese código. Y no aparece. Entonces, ¿yo le voy a dejar esto? Lo vamos a tirar seguramente por la página del Meetup y por Twitter. Y ahí me van a quedar este video, el curso gratis para que se metan a verlo es en Udacity. Es un curso gratis corto. Yo me demore en hacerlo dos días. Si es que lo quieren hacer más, no sé, una hora al día, pueden demorarse, no sé, cuatro o cinco días en hacerlo. Y les explica en detalle todo la versión larga de lo que yo les acabo de decir. Este post es muy bueno. Cómo no triggerar un layout en WebKit. Qué propiedades usar. Qué propiedades usar. Y CSS Triggers, que es esta página que yo les mostré para saber cuáles son las propiedades más reformas. Y aquí, acá está mi main thread. Y si es que yo voy acá abajo, ahí está. WebWorker. Va a nuestro thread y ahí ejecutó ese código de manipulación de imagen. Y creo que... Creo que, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que, creo que se lo vemos. No, 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 no. Y eso, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Es cierto? ¿Para qué no necesitaríamos realmente tener un WordPress principal? Claro. Pero, claramente, hemos lo visto una por otra. Vamos a utilizar el manejo pero realmente al menos que el código de webcam. Entonces, ¿ese cambio ahora fue el... ¿por qué empezamos a trabajar ahora? ¿O volvimos desechando los WordPress en algún momento? ¿Por qué ahora volvemos a eso? ¡Chao! Si, verdad lo que dice Felipe, que los work workers son una idea excelente para empezar ya a hacer el programa, pero la forma de hacerlo no fue la buena. Por lo mismo ahora se están implementando otras formas de hacerlo para ese siguiente. Las páginas todavía para que esté eso, pero básicamente si tú necesitas hacer algo muy pesado en cada uno, creo que quieres buscar en un work worker. Y el ejemplo puntualmente de imagen, claro, el ejemplo no es fácil, es rápido de ver, no se imagina por eso, pero hay otra forma de trabajar de la imagen de mejor manera. ¿Eso? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Habrá llegado el otro chatista? No, no llegó. Ok, entonces están todos... ¿Alan sonando la campana? ¿Alan? 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 Ahí está. Ahí está. ¡Si, gracias. Camino, smiles. Tejo C fetadma, La noche en la day en la á dissolve. Cefí각. Tee, estamos allí... Bueno. OK, todo torno. Bien. Gracias. Aprovecho para decirles, como en los comentarios del meetup había bastante preocupación por la cola y la fila de espera y etc. Y que cuando se liberaban los jugadores siempre es así. Así que si están en fila de espera vienen y yo nunca vi rechazar a nadie que no hubiera público. Gracias. 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 Muchas gracias chicos. Pero la verdad nos van a echar. Así que. Vamos. Vamos a dar por cerrado este Meetup. Y. De hecho. Es el primero de todos los que vamos a hacer. Que va a quedar con. Con un streaming grabado. O un streaming tremendo. Va a quedar la grabación creada. Se la vamos a subir. Eh. A la página o al sitio de Meetup. Para que. Para que estemos ahí pendientes. Y eso. Muchas gracias. Gracias. sehen Kate. oni jamón. Otro. Pero ahí ¿no estamos. A. Eh. ¿Y你的 Ludovada o esto? Ja ja. A todos. Te 불러 la razón, yo queário da Zigioli. eh. Eh. Esto está. No importa no los conectaremos para el próximo. Sí. ¿Estaba obligado a ir? El próximo se pone con laOTista. Ja 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 ja. Gracias.